entonces mi mamá se suicidó porque fue rico no voy a mostrar esto por política y tú le voy a contar sólo que pasó la madre de esta chabona en realidad no falleció porque ahora voy a pagar internet para que no me caiga el mensaje no falleció por los motivos que la comadre le dijo a ella si no fue porque ella habría sido abusada por este tipo que aparece acá y claro como no lo soportó y esto y lo otro ella ha decidido atentar contra su vida y esto y lo otro no vamos a mostrar nada por política de youtube obviamente entonces obviamente la hija decide volver a méxico a buscar venganza bien y ella a méxico y acá cuando va a méxico esto lo voy a resumir todo lo más rápido posible porque así si con la parte 2 ella a méxico conoce a esta tipa de acá y también conoce a esta que ésta vendría a ser su prima bien la prima al parecer también este señor estaría aún de la chabona para no decir la palabra completa y bueno se va a dar toda una cosa ahí pero no vamos a mostrar esto obviamente si lo quieren ver completo más adelante le voy a decir dónde lo ven vámonos a la parte 2 y final de este capítulo que vendría a ser a partir desde acá bien voy a tapar enfocaré solamente a la persona que está hablando en el momento el vídeo por política de youtube la chabona está cuando vuelve a méxico descubre lo que éste hdp le está haciendo a su prima y bueno y ahora sí se realó acá por todo el daño que causaste por tu culpa mi mamá se mató voy a ver en la tarde soy chiquita ah y sonríe no te atrevas a tocarla oye que te pasa este chabón de acá le viene dando caramelos bizcochos y cosas y cosas como para comprar a la nena y bueno todo eso salió en una parte 2 que no lo voy a mostrar chicos por política de youtube porque espero me comprendan no quiero que me desmoneticen el vídeo y tengo que tener cuidado con lo que muestro pero claro ahora ya no está sola porque ésta se vino de méxico acá y menos mal que vino porque claro supuestamente venía solo a traer la ceniza de la madre para dejar a las tierras de méxico pero qué bueno que vino porque ahora que vino se ha dado cuenta de lo que este tipo está haciendo ¿y sacaste el mismo carácter de tu mamá? métete a tu casa ya deja de fingir porque ya sé que eres un cerdo que has abusado de tus sobrinas porque lo hiciste con mi mamá y con mi tía Saray ¿y de poco crees que te van a creer? si a tu mamá no le hicieron caso ¿por qué a ti sí? porque yo no voy a descansar hasta que todos sepan que eres un asco de ser humano te reto a que lo hagas lo único que vas a lograr es que tu familia te dé la espalda como lo hicieron con la estúpida de tu madre y encima se atreve a decir con la estúpida de tu madre, está asqueroso estamos hablando de que este hdp ya no sé ni cómo hablar porque tengo que hablar mal para que youtube no me desmonetice videos entonces como que no puedo decir palabras y tengo que estar hablando mal pero en fin, la verdad que se atreva a decir eso, es asqueroso el tipo ojalá termine refundido en la cárcel pero igual escucha todo la otra señora y vean lo que pasa a mi mamá no la mencionas ¿qué es lo que está pasando? hermanita ¿tu hermana se volvió loca? ah, porque la hermana no sabe que este tipo es un abusador y no sabe que por culpa de él la madre esta se mandó con Jesucristo yo solo estaba defendiendo a mi mamá una mentira que dice que yo me usé de aurorita no cabe duda que heredaste la locura de tu madre abuelita, tienes que escucharme ni una palabra no sabes cómo lamento que hayas venido a mi casa a insultar y a golpear a mi hermano no te corro porque eres mi nieta pero ojalá que te largues pronto de aquí y encima este se queda mirándolo con una impunidad Dios mío se cree que realmente a ver ella no lo podrá creer pero esta tipa puede ir a la justicia con la menor y estás en el horro no seas tonto de verdad y la cara que pone de verdad la impotencia que me genera a ver esta cara este asqueroso como diciendo ay puedo seguir haciendo lo que quiera que asco lleve contigo está bien no tienes que dejarme pasar para que no te metas en problemas pero tienes que decirme que está pasando con el tío Tomás nada ¿estás segura? ya sé que ese hombre no es quien dice ser por eso tienes que decirme si él te está haciendo algo obviamente ya sabemos que sigue esto y lo otro no vamos a exponer no necesitamos que lo diga ya lo sabemos ya sabemos que sí ayúdame a desenmascararlo que mi familia abra los ojos y acepte quien es en realidad vamos a adelantar esto cuando le pide a la virgen de Guadalupe lo mismo de siempre hace aparecer más rosa vámonos al quilombo quilombo ¿por qué estar diciendo mentiras? pues lo haces tu mamá también culpó a mi tío pero nunca pudo demostrar que le hiciera nada esto ya no se trata de mi mamá o de mi estamos hablando de tu hija estúpida ese imbécil al cual tú estás protegiendo está abusando de tu hija y que tú seas capaz de defender a un abusador en vez de proteger a tu hija estás muy mal de la cabeza dios mío esta gente ay que rabia está tronando ah no es una moto si no de a mi gail a mi hija no le embarres en tus mentiras si no me vas a creer a mí escucha a tu hija ella te dirá la verdad que tienes que decir ¿cómo una hija puede decir la verdad madres idiotas como esta que encima ni siquiera creen que una persona a ver yo para empezar jamás dudaría de un hijo eso para empezar entonces que un hijo en el único lugar seguro que tienes la madre y esto y que la madre no le crea a mí sinceramente me parece asqueroso lo ves eres una mentirosa como lo fue tu madre deja de tratar de separar a la familia porque nadie te va a hacer caso acá lo único que queda es tratar de grabar a este señor no sé y encima viene acá otra vez con la pequeña siempre dándole trayéndole bizcocho y esto y lo otro y ahí es cuando lo hace la cochinada pero vamos a ver espero puedan poner una cámara o algo para desenmascarar a este tipo te traje el pan que tanto te gusta no quiero nada ay pero por qué tan rigida si siempre nos la pasamos muy bien cuando estamos solos además ya sabes que si te portas bien no mostremos esto por política y tú es asqueroso no lo vamos a mostrar pero él intenta abusar de ella y esta acá llega y defiende a la nena vean ¡Suéltala maldito! la imagen es muy fuerte no mostremos no mostremos no mostremos lo mataste lo mataste ni se te ocurra levantarte porque te juro que te vuelve a partir la cabeza maldita las vas a pagar que las va a pagar vas a hacer tú por todo el daño que causaste por tu culpa mi mamá se mató porque la violaste así como lo hiciste con la tía Sara y con Abigail nadie les va a creer tenemos pruebas ahora sí te vas a hundir te grabamos intentando abusar de Abigail ay encima llega la madre que no está enterada de nada y menos mal lo grabaron porque si no lo hubieran grabado esta estaría defendiendo al abusador es cierto lo que acabo de escuchar es cierto esta es una idiota en realidad tiene que tener un video para confiar en la hija y creerlo a la hija yo creo que con que un hijo hable y te diga que tal persona la está abusando ya basta no necesitas tener un video pero así están estas madres imbéciles que agarran y defienden abusadores y después salen de repente ay porque se violó a mi hija pero si tú lo estabas protegiendo idiota cuando tu hija habló esta gente esta gentusa debería irse a la cárcel también porque para mí esta gente se vuelve cómplice esta señora más la otra tipa la hermana del chabón deberían de irse los tres a la cárcel imbécil es verdad que tu tío tomás y ya sabemos ya sabemos no vamos a mostrar esto por política no lo mostremos lo que te ha hecho con las pruebas ya presentadas que bueno que grabaron porque si no hubieran grabado este hombre queda libre y es así la justicia es un asco con su confesión se le condena cumplir la sentencia máxima de cada uno de los delitos es decir cumplirá en prisión lo que sume la condena de las tres violaciones la hermana como está está como que no lo cree bien hecho deberían decaparlo cortarle los huevos a esta gentuza asquerosa y se lo deberían violar entre todos en la cárcel eso es lo que le deben de hacer a estos malditos abusadores mamita no sabes como me duele que te hayas ido de mi vida por culpa de lo que te hizo el tío Tomás pero resumen resumen no quiero ver el capítulo completo ya está pero hizo justicia y es lo importante que vino a México y pudo salvar a la prima de que este hijo de la Che siga haciendo lo que hacía no vamos a decir nada ahora sí nuestros corazones podrán bailar juntos al compás el amor y la paz y hasta así y ahí termina el capítulo chicos si quieren verlo completo váyanse al canal oficial de la Rosa de Guadalupe acá en el buscador pueden poner la Rosa de Guadalupe les va a salir el canal y si no los invito también a irse a mi blog ahí en la descripción estará el link en mi blog tienen los videos con reacción y también más abajo los enlaces que los va a redirigir aquí a la plataforma de YouTube por si quieren ver los episodios sin que aparezca ahora sí vamos a dejar esto por acá y bueno ya no voy a reaccionar a los capítulos completo como antes pero siempre pueden ir a ver más contenido en mi blog no voy a reaccionar